Hola jóvenes del séptimo grado, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales. Les saluda la profesora Jocelyn Arias, docente del departamento del paraíso. Estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien en sus hogares tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud. Recuerden que la medida más importante es quedarse en sus hogares, no salgan si no es necesario. Y si lo hacen, por favor utilicen mascarilla y mantengan el distanciamiento social. Hoy jueves 22 de octubre del 2020, estudiaremos la reproducción de los helechos y los líquenes. Y como expectativa de logro para la clase de hoy tenemos, identificar la forma de reproducción de los helechos y los líquenes. Jóvenes, iniciemos con nuestra clase, los invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Iniciaremos explorando los conocimientos previos que tienen sobre el tema. En su cuaderno me van a responder las siguientes interrogantes. Número 1, ¿qué son los helechos? Número 2, ¿cómo se reproducen los helechos? Y número 3, ¿cuáles son las formas de reproducción de los líquenes? Jóvenes, ha llegado el momento de adquirir nuevos conocimientos o de reforzar los que ya tienen. Hoy estudiaremos los helechos, que son plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Su hábitat son los suelos húmedos y algunos se desarrollan sobre otras plantas o en las rocas. Jóvenes, estudiemos las partes de un helecho. Un helecho se compone de las siguientes partes, el fronden joven o también llamadas hojas jóvenes. El rizoma son tallos subterráneos donde crecen los tallos superficiales y las raíces. Las raíces brotan del rizoma y son pequeñas y superficiales, se encargan de absorber los nutrientes para que sean llevados a las hojas, donde se producirá la savia elaborada que alimentará el resto de la planta. El fronde son las hojas que son las encargadas de realizar la fotosíntesis. Los zoros son estructuras que se encuentran en el embés de la hoja, como lo pueden observar en la imagen, cuya función es contener en su interior a los esporangios que contienen a las esporas, que son células asexuales las cuales al caer al suelo germinan y desarrollan una nueva planta. Fases de la reproducción de los helechos Los helechos experimentan un proceso de reproducción alterno, ya que se desarrolla en dos fases, la fase asexual y la fase sexual. En la fase asexual intervienen los esporangios, que son los órganos de las plantas que producen y contienen las esporas, que son células vegetales encargadas de la reproducción y que no necesitan ser fecundadas. En la fase sexual intervienen los anteridios y los arquegonios, que son los gametos o células reproductivas masculino y femenino. Ciclo de reproducción de los helechos Inicia con la fase asexual o también llamada esporofito, que se da en el embés de la hoja, donde están los oros, que son las estructuras que contienen los esporangios encargados de producir las esporas. Estos, al caer en un lugar húmedo, desarrollan una estructura laminar en forma de corazón de tamaño pequeño, llamado prótalo, que constituye el gametofito que corresponde a la fase sexual de reproducción en la vida de un helecho. Y en ella ocurre la formación de órganos sexuales masculinos, llamados anteridios, y femeninos, llamados arquegonios. De la fusión de estos gametos resulta el cigoto, que es una célula resultante de la unión de dos células sexuales masculino y femenino. En este caso, el cigoto es la célula resultante de la unión de un anteridio y un arquegonio. Del cigoto se desarrollará un nuevo ser vivo, en este caso, un nuevo helecho. Bien, jóvenes, estudiamos qué son los líquenes. Los líquenes son organismos formados por una asociación simbiótica de hongos y algas. La unión de estos organismos produce una estructura llamada líquen, que es completamente distinta a cualquiera de los organismos por separado. En esta asociación, las algas realizan el proceso de fotosíntesis y le brindan al hongo la materia orgánica que necesita para alimentarse, mientras el hongo absorbe agua y proporciona la humedad que necesitan las algas. Los líquenes se encuentran en lugares húmedos, sobre paredes, rocas, tallos de árboles, en el tejado de las casas, etc. Son fuente de alimento para muchos herbívoros y en algunos países se utilizan inclusive dentro de la dieta alimenticia del ser humano. Sus colores son variados entre los pardos, verdosos y hasta colores brillantes como amarillos y rojos. Reproducción de los líquenes Los líquenes, en cuanto a su forma de reproducción, tienen la capacidad de reproducirse de tres formas, sexual, asexual y vegetativa. La reproducción sexual está a cargo de los hongos, que desarrolla unas estructuras llamadas ascocarpos, los cuales producen las ascosporas que se forman en la superficie del apotesio o del peritesio. La reproducción asexual se da mediante las diásporas, las cuales son mayoritariamente isidios o soredios, que son estructuras reproductivas asexuales. La reproducción vegetativa se da por medio de fragmentación o dispersión. La pérdida de agua por desecación hace que el talo se vuelva más frágil, rompiéndose con el viento y facilitando la dispersión de los fragmentos, y cada fragmento puede originar un nuevo talo. El talo es el cuerpo de las plantas en las que no se diferencia el tallo, las hojas y las raíces. Jóvenes, llegó el momento de valorar cuánto han aprendido el día de hoy, para lo cual me van a desarrollar las siguientes actividades. En su cuaderno me van a escribir un resumen de la reproducción de los helechos y los líquenes, y van a dibujar un helecho y escribir sus partes. Estimados jóvenes, por el día de hoy hemos finalizado. Será hasta la próxima clase. Gracias por su atención y no olviden tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Recuerda, te queremos estudiar en casa.